Sube la mano y grita gol, 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 gol Eleven todas las banderas y muevanlas de lado a lado Muestren al mundo como son, muéstrense al mundo con amor Olé, olé, olá, olé, olá, olé, olá, olé, olá, olé, olá, olé, olá Cuando el momento se ponga difícil, tienes que seguir adelante Es un solo amor, una sola vida, un solo mundo Una lucha por el mundo, sus banderas en el cielo Y hagan lo que sienten It's your world, my world, our world today And we invite the whole world, whole world to play It's your world, my world, our world today And we invite the whole world, whole world to play Mi mundo, tu mundo, el mundo de nosotros Invitamos a todo el mundo a que vienen todas las banderas Y nuévanlas de lado a lado Muestren al mundo como son Muéstrense al mundo con amor Olé, olé, olá, olé, olá, olé, olá, olé, olé, olá, olé, olá, olé, olá, olé, olá, 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 olá escuela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!